En una zona boscosa, exactamente cerca a la feria ganadera del municipio de Codazzi Cesar, fue hallado el cuerpo sin vida de un joven que era conocido popularmente como Chichiporra. La víctima respondía al nombre de Camilo Andrés, de 18 años, más conocido por sus familiares y allegados como Chichiparro, quien residía en el barrio La Granja de Codazzi Cesar. De acuerdo a las versiones que se han dado a conocer por parte de la comunidad, el cuerpo sin vida del joven fue hallado semidesnudo en un lote baldío ubicado cerca a la feria ganadera de dicho municipio. El cuerpo, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Codazzi, aparentemente no registra signos de violencia, según indicaron las autoridades policiales. De Camilo Andrés se conoció que era casado y padre de un niño. Las autoridades investigan los móviles y autores del crimen. En el mes del superpapá, Supergiro Cesar trae muchos premios. Registra tus compras de chance Betplay y participa por tres supercombos. Camisetas de fútbol, aire, televisor, asador, barra de sonido, mercado y recarga la app Supergiros Móvil. Aplican términos y condiciones. Sala de quilos cuando hay superquilos.